¿Qué es el síndrome de Shoren? Y el segundo apellido, que es sistémico, es que es una enfermedad que puede afectar a cualquier lugar del organismo, a cualquier órgano. Lo que pasa es que, como cualquiera de estas enfermedades, tiene una especial predilección por afectar a una parte del organismo, que son las glándulas, que fabrican los líquidos del organismo. La enfermedad puede ir sola o acompañada de otras enfermedades autoinmunes. Cuando la enfermedad va sola, es decir, es la única enfermedad autoinmune que tiene la persona, se habla de síndrome de Shoren primario. Si, en cambio, tiene otra enfermedad autoinmune asociada, que puede ser un lupus, un artritis reumatoide, una esclerodermia, entonces es cuando se habla de enfermedad de Shoren o síndrome de Shoren asociado a otras enfermedades. Aproximadamente unas 20.000 personas en Cataluña, 20.000 personas son las que están afectadas de la enfermedad de Shoren. Esto concuerda bastante con las cifras que se plantean en otros países de prevalencias, que están en torno desde el 0,2 hasta el 0,4 o 0,5% de la población. Estamos convencidos de que hay un papel muy importante de los factores ambientales en el desarrollo, en la aparición de esta enfermedad, pero a día de hoy no podemos decir exactamente que haya un factor o que haya otro, sino que debe ser un conjunto de factores distintos para cada persona y que hace que sea tan difícil responder a la pregunta de por qué esta enfermedad me ha parecido o me ha tocado a mí. La enfermedad de Shoren tiene muchísimos síntomas y ahí radica precisamente la dificultad muchas veces en diagnosticarla. Los síntomas clásicos de todas formas son esencialmente dos, y son la sequedad de boca, lo que nosotros llamamos la xerostomía, y la sequedad ocular, lo que nosotros llamamos también xeroftalmia. Pero hay otros también que se corresponden a la sequedad de otros territorios, por ejemplo la piel, a nivel vaginal, a nivel de las mucosas. En definitiva se trata de síntomas asociados a sequedad por falta de producción líquida y de falta de hidratación y por lo tanto de atrofia glandular. Las principales pruebas diagnósticas que nos ayudan a sospechar de esta enfermedad empiezan por demostrar que estas glándulas están afectadas y no funcionan correctamente. Las glándulas más frecuentes afectadas son las glándulas que fabrican la saliva y que fabrican las lágrimas. Y por tanto las pruebas que se dirigen a comprobar que las glándulas salivales no fabrican la cantidad de saliva suficiente son las primeras que nos demuestran que hay este problema de sequedad de boca. Y en el caso de los ojos es imprescindible y absolutamente necesario la evaluación por parte de un oftalmólogo experto, si es posible, en córnea, porque es la parte que más se afecta. Esta es la parte de la afectación glandular. Pero como es una enfermedad, como hemos comentado, autoinmune, hay una serie de pruebas inmunológicas que son las que a día de hoy nos confirman que estas glándulas están funcionando de forma incorrecta precisamente por este ataque autoinmune del organismo. Y estas son pruebas inmunológicas que están sobre todo basadas en la presencia de un anticuerpo, de una alteración anormal en la analítica que se llama anticuerpo antirro, que es a día de hoy el principal marcador de la enfermedad. Los tratamientos los podríamos diferenciar en dos grandes bloques. El primer bloque sería el tratamiento o el abordaje de cómo intentar aliviar al máximo posible estos síntomas de sequedad y por tanto utilizar lo que son lubricantes externos, en el caso de los ojos las lágrimas artificiales, en el caso de la boca una hidratación correcta, la saliva artificial, para suplir, para hacer el trabajo que estas glándulas han dejado de hacer. Y la otra parte que es muy importante es cuando la enfermedad afecta fuera de estas glándulas, que puede afectar a órganos importantes de dentro del organismo, órganos vitales como los pulmones, como los riñones. Para eso se utilizan tratamientos con corticoides, con inmunodepresores, con terapias biológicas. Es una enfermedad que todos conocemos cada vez más, en la que se está investigando mucho y en la que cada vez más tenemos más recursos terapéuticos para poderla abordar y con la que se puede vivir perfectamente. Trabajo en equipo, buenos especialistas, buena cobertura a nivel de tu familia, de tus seres queridos, un estilo de vida que sea lo más sano posible. Y con todo esto, pues intentar tirar adelante, yo creo que el mensaje positivo siempre debe ser, tiramos adelante con ayuda de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!